Buenas noches a los hermanos brasileños que nos están acompañando a lo largo de todas estos días y todas estas jornadas. Buenas noches para todos. El motivo de tener que presentar al mundo Gómez Mango fue un tapé para una otra charla con el mundo, quien cuando me miraba, le hice el gesto de bueno, ¿cómo te presento? Aprovechó las circunstancias para decir ¿quién soy? Me preguntás ¿quién soy? Soy mi doble porque tengo dos grandes amores, la literatura y el psicoanálisis, casi que dos días. El mundo además es doble porque se formó en Uruguay en letras, es docente de literatura, fue profesor de aula en los liceos nocturnos, en el horario nocturno, fue profesor de profesores, enseñó literatura francesa y también es doble porque es médico psiquiatra y psicoanalista, dos territorios con los cuales surcar la locura. Y también es doble porque nació, se crió, vivió en el Uruguay, del cual tuvo que irse por terrorismo de Estado, pasando a residir definitivamente en París, en Francia, desde 1976. En la charla con el mundo, él se va abriendo, en anécdotas, en personajes, en escenas y en escenarios. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí, en octubre de 2015, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en unas jornadas pobladas de amigos quienes van y vienen. Bueno, la conferencia que el mundo pensó, trabajó, elaboró, armó y desarmó para nosotros hoy se llama así, Poesía y Psicoanálisis, la relación a la verdad psíquica en Freud y en los escritores. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la arena por su presentación. Aprovecho ya además para agradecerte también a ti y a Guillermo Milán y a los organizadores de este coloquio que me han invitado, a lo que digo, es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Es un verdadero gran honor porque estoy en el aula de la Universidad de la República de Uruguay, donde yo me he formado, como dijiste, como médico psiquiatra. Y lógicamente volver al aula, digamos, maternal e intelectualmente es siempre conmovedor y tiene una gran significación personal que no deseo disimular. Además, en la época en que yo todavía no había definido exactamente la orientación de mis estudios, concurrí a la Facultad de Humanidad y Ciencias y asistí a una clase de psicología. No encontré, lamentablemente, a Willy Baragallé, que yo creo que por aquella época que eran los finales de los años 60, empezaba a enseñar su análisis en la universidad. Pero el destino piso que en otro momento también, en esa orientación y la búsqueda, encontrara a Willy Baragallé en París, cuando en 1976, a causa de la dictadura, decidí ir nuevamente a Francia. Digo volver porque ya había estado en el año 73. Y entonces, allí, tuve que empezar de conocerlo. Y además, de poder conversar con él sobre el complejo mirabelístico panorama de psicoanálisis francés y alguna de las opciones que yo ya había pensado, que había intuido como que eran las que más me convenían, él me ayudó a establecernas y a completar mi interés. Entonces, así se va haciendo, así se fue haciendo mi vida profesional. Y claro, porque de estar allá, tuve que reorganizar todo lo que nos vimos. Tuvimos que reorganizar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar en el exilio. Tuvimos que remodelar, rehacer lo que llevábamos dentro para adaptarlo y para poderlo hacerlo funcionar en el nuevo entorno. Y entonces, este retorno a esta ciudad natal en la que viví, casi 35 años, más de 35 años, es también un poco la ocasión para reflexionar sobre cómo se van tejiendo los hilos de nuestras vidas. No sabemos muy bien quién maniobra el pelar, no sabemos muy bien quién es el tejedor, quién mueve el retorno. Y que nos hace a veces salir, otras veces saltar y alguna vez poder retornar también. Me voy aproximando al tema de mi intervención, que claro, es extremadamente amplia, ¿no? Como decís, el análisis solo permite, en una exposición como esta, acelerar algunas estradas. Pero esto que acabo de decir, quizás para alguno de ustedes se haya abocado la imagen de Goethe con la que Freud intenta acercarse al trabajo del sueño, al taller de pensamientos donde se fabrica la imagen onírica. Freud quiere explicarle al lector de esa obra tan extraña que es la nueva traducción del equipo de Jean Laplanche. La interpretación del sueño, usa, prefiere, si curar, de una estructura igual. Que marcó la cultura europea, no solamente porque se cumplica en el año 1900, es decir, el comienzo del siglo XX, sino porque también revolucionó, de alguna manera, la concepción del sujeto contemporáneo. Y él utiliza esta imagen de Goethe, entre otras cosas, para explicar lo que, una noción que él llama el punto nodal del sueño, que es un lugar del sueño, que puede ser una imagen, puede ser una palabra, un detalle, en el que, justamente, se entrecruzan múltiples hilos de pensamiento, que se condensan en ese momento con esa imagen. En el caso del sueño que él está comentando cuando utiliza esta imagen de Goethe, se conoce el sueño con el nombre de la monografía botánica y el punto nodal de este sueño era la palabra botánica. Los versos que él evoca son los siguientes, los versos diferentes. El taller del pensamiento se parece al telar del tejedor. Un golpe de pie mil hilos muere, mientras vienen y van las lanzaderas, y mil hilos se deslizan invisibles, y a cada golpe se entrelazan otros miles. Yo recuerdo que se había entretejido en mí una suerte de intuición, de representación o de figura muy investida, en la que se dibujaban, en su estudio, dos caminos que tendían hacia un mismo fin. El estudio, la indagación, la comprensión de la locura, era la meta. Las vías por las que yo sentía que podía acercarme a ella, eran dos. Una científica, que yo designaba oscuramente como la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, y la otra eran los estudios literarios, y especialmente los estudios sobre la poesía, que se aproximaban mucho a la experiencia a veces de la locura. De más está señalar que el motivo juvenil de esta vocación, desde el comienzo, mi vida metiza, era, en parte, mi propia locura, mi neurosis personal, mi sufrimiento psíquico. El psicoanalista está obligado a intentar conocer su propio sufrir psíquico para ayudar a quienes lo consultan a confrontarse con los suyos. Que es esto lo esencial, me parece a mí, de la tarea tan delicada de los psicoanalistas. Recibimos pacientes, hombres, mujeres que padecen psíquicamente y que buscan ser ayudados a comprender por qué, de dónde proviene, cómo se va haciendo tanto ese malestar a veces muy profundo que impide vivir más plenamente una vida humana para poder transformarlo, o al menos para poder disminuir su intensidad. La imagen guirteana del tejedor provocada por Freud ha sido explorada por muchos psicoanalistas para imaginar no solo el trabajo del sueño, sino también la tarea misma del analizar, que centramos entre tejes entre los protagonistas de la cura de la parada. Este tipo de caracterización o de figuración de la situación analítica constituye para mí casi como una opción importante entre diversas concepciones teóricas contemporáneas sobre psicoanálisis. Esta visión del análisis como un telar como entretejerse, como lo que se entreteje entre el psicoanalista y el paciente, insiste casi en el carácter artesanal del ejercicio del oficio, digamos, del análisis como una artesanía y lo aleja de una especie de concepción en la cual el analista se transforma en un experto, en un técnico, se va a aplicar protocolos que ya están concebidos teóricamente para ayudar a un paciente que viene a solicitar su ayuda. Los fundamentos del psicoanálisis son históricos, son freudianos, porque fueron establecidos, los descubiertos, también creados por el propio Freud, pero el fundamento del psicoanálisis no es un acontecimiento acaecido en el pasado y allí terminado, sino que es lo que funda la actualidad de cada tratamiento psicoanalítico, en particular a uno. Justifico así esa extraña pasión que los psicoanalistas, o algunos de ellos, preservan por la obra del fundador Freud y que hace que su lectura y su relectura constituya una actividad incesiante siempre recompensada. Ese nos quiere decir, claro, que no haya habido avances, que no haya habido producciones, despieres del pensamiento analítico después de Freud. Pero creo que no puede ignorarse esa relación tan particular entre el fundador de la disciplina analítica y la presencia de su obra en la actualidad del ejercicio contemporáneo de la ley. No en todas las disciplinas, me parece, sus fundadores pueden ser declarados como sus más actuales contemporáneos, y así podemos hacerlo por lo menos algunos de los analistas entre los que yo les cuento. Hay una especie de... voy a explorar un poco la noción del arqué en psicoanálisis. Hay una especie de anacronía en el fundamento de psicoanálisis. No digo atemporalidad, digo anacronía, en el sentido de que sus comienzos datan más de un siglo de... perdón, que la vigencia tan actual de los fundamentos de psicoanálisis, sin embargo data de... la emergencia histórica data de más de cien años. No se trata, sin embargo, de atemporalidad, porque todo lo hecho por el hombre, por los humanos, por la sociedad, por los grupos humanos, toda creación cultural, se inscribe necesariamente en lo temporal, en lo histórico. Y aún, todavía más cuando se trata de una disciplina científica que se entromete, diríamos, por sustancias tan marcadas por la época, tan históricas como la sexualidad humana, su influencia del psiquismo, la costumbre, la moral, lo que está prohibido y lo que es socialmente aceptable y tolerable. Perderíamos nuestra capacidad de pensadores críticos si pretendiéramos hacer del psicoanálisis y su práctica una entidad fuera del diálogo y no movida. Como tampoco podemos ser profetas, no podemos decir mucho, yo creo, qué es lo que va a suceder con el psicoanálisis en los próximos años. El enigma de sufrimiento humano implica ser considerado también en su historia y en su generación. El fundamento del psicoanálisis freudiano invoca lo mítico como un aspecto constituyente de su teoría. O más precisamente, Freud indaga en el sufrimiento humano, en sus orígenes, en sus formas clínicas, partiendo de los discursos de las mujeres histéricas e históricas de Viena de la época de Freud. Ellas quieren hablar su dolor, le piden que las oiga, que no las interrumpa con preguntas que pretende orientar sus palabras. Reclaman su libertad de decir lo que les pasa y lo que se les ocurre. Imponen al gran oidor, Freud, el silencio para que ellas puedan ser verdaderamente escuchadas. Así nace lo que puede llamarse el loco hablar del psicoanálisis, del antiguo libro, la cura de la parada. De los albores de su teoría y de su práctica, Freud recurre al mito, al muto, ese otro de sí, otro relato popular que proviene de los orígenes mismos de las civilizaciones occidentales de la época. El primer psicoanálisis encuentra en figuras míticas, en gozos, imágenes, palabras en los que se forman los gérmenes de su teorización. En el mito y en la tragedia de Edipo le parece aprender algo general del sufrimiento humano, de la génesis del malestar humano. Edipo surge como una figura nodal, con el punto nodal de usted, condensación de muchos hilos que tejen la dolorosa historia de los pequeños de hombres y mujeres, de madres y de padres, de hijos o de hijas. El gran oídor Freud las vuelve a escuchar con variantes en el jambe de Sheffield y en los sueños nocturnos que cuentan los humanos cuando se despiertan, así mismo, a otros de los torros o a los terapeutas. Es importante destacar la presencia en el nacimiento del pensamiento analítico de este confluir de, por un lado, el relato diurno del sueño nocturno. Y del decir del sufrimiento de los hombres y mujeres de su tiempo, pero también del narrar, del contar, de las leyendas de los mitos. Estos últimos son, fundamentalmente, búsqueda de los orígenes, cuentos de los comienzos. En esta relación primera del pensamiento analítico con el pensamiento mítico y con el pensamiento de la tragedia y de la poesía, lo que confiere, creo, al psicoanálisis, esa aura de un pensamiento que trasciende lo cronológico en una busca incesante de un tiempo primero y una génesis del humano, de lo primitivo, de lo naciente. También, quizá por eso, el fundamento psicoanalítico no puede ser aprendido más que en el presente, en lo más actual de las circunstancias psíquicas de la mujer y del hombre que viven en el aquí y en el ahora y en los antiguos dolores de la infancia, o los soñadores que reencuentran en las figuras nocturnas las pesadillas, el horror, el miedo, la angustia, la culpa y también las más extremas felicidades de la infusión, como si esas figuras hubieran estado allí, al lado de los que dormían o adentro de sus propias cabezas cuando soñaban. La alianza de la poesía y del psicoanálisis es así fundadora. Hacia ella iba, sin duda, la infusión juvenil de la que hablaba al principio y que me incursaba, como si no pulsiones cícitas diferentes, pero que pretendían converger en algún lado hacia la literatura y el psicoanálisis. El doble camino elegido fue árbol como todos los caminos, pero era para mí necesario. El tejedor así lo decidió. No siento que haya sido una opción personal. A bien parece ser ellos los objetos de donde emanan las atracciones que sentimos, los que en realidad optan o los que en realidad eligen a los que lo siguen. Puede decirse que Freud estaba animado por la pasión del arqués, raíz griega que significa origen, comienzo, pero también principio, en el sentido de lo que prima, de lo que manda, de lo que dirige, orienta un movimiento. Se ha acercado a veces la palabra que de alcón, poder, lo que se manifiesta en términos como monarquía o oligarchía, poder elegido por unos pocos o por un. Esta pasión por los comienzos también se manifiesta en la obra de Freud por utilización frecuente del prefijo alemán Ur, que indica lo que es primero, primordial, lo primitivo y en general secreto y económico. Aparecen muchas palabras, padre cognitivo, fantasía cognitiva, escenas cognitivas. También Goethe, ahí hay una correspondencia con Freud, porque él creía firmemente en lo que él llamaba el fenómeno original, y afirmaba que todos los fenómenos que aparecen en la naturaleza tenían en realidad una especie de predecesor, que era un fenómeno originario del cual surgía, incluyendo así una concepción genética de la forma. Freud intenta comprender la vida fíjica actual, contemporánea, adivinando o construyendo su arqué, su principio, su estado originario cognitivo, su estatus nascente, uno de los elementos esenciales de la práctica analítica, la regla principal o fundamental, solicitarle al paciente de tratar de decir todo lo que se le ocurre, intenta justamente acercarse a ese estado un poco más primordial o primitivo de lo físico, superando en la medida de lo posible la represión que se ejerce sobre la palabra por la censura de la moral o de las costumbres. Ensayaba así poder escuchar algo del estadio más primitivo de la palabra humana, cuando ésta puede decir lo más espontáneamente como una improvisación no meditada, no preparada. Este régimen en particular de la palabra análisis favorece el sentimiento de las eipales, las palabras que caen o que inciden, que surgen en la lengua inesperadamente como una ocurrencia muchas veces portadora de elementos significativos. Y ahora sí, otra frontera para buscar. Es en lo más efímero del habla lo que funciona en una suerte de hablar por hablar, de lo que está siempre dirigida de la anista, lo que permite hacer aflorar lo más duradero, lo más reprimido o sepultado de los hondones de la ciencia. Es este otro posible entrecruzamiento fecundo de la poesía y el psicoanálisis. La poesía también canta refímero lo que aparece y se desvanece, como la belleza de los rostros o de los cuadernos. Ella también indaga en el origen de las grandes pasiones, las emociones y conclusiones que mueven y animan la vida psíquica. Explora sin cesar con el lenguaje la frontera del amor y del dolor. Pretende con la palabra aprender los grandes afectos, lo que nos afecta, lo que nos convueve. Se inquieta y se asombra de su propia actividad, por su propia comunidad, por su propia poiesis. Los médicos hablaban de hematopoiesis, la creación de las células alquinas. Aquí es la poiesis de la palabra misma, en su poética. Es otra manera de decir lo mismo. La poética es el estudio de esa poiesis, esa formación de la palabra. Paul Valéry, poeta y a la vez pensador eminente de la poesía, llamaba poética, justamente, a la tendencia crítica que se interesa en el originarse mismo de las formas poéticas, más que en sus contenidos manifiestos. Tenía la manía, decía él, de no amar en las obras más que su gestación. Otra entrada posible para esta confrontación que estoy haciendo entre poesía y ánimo, es lo noveléico. Román Jacopso, en su célebre diferenciación de las funciones del lenguaje, caracterizaba a la función poética como aquella en la que el emisor del mensaje pone su mayor énfasis e interés en el mensaje mismo, en su forma, en su construcción. Cuando el hablante se propone, fundamentalmente, describir un objeto, una escena, utiliza, fundamentalmente, la función referencial del lenguaje. Le importa, sobre todo, aquello a lo que su mensaje se refiere. Cuando el uso de la lengua tiende, sobre todo, a influenciar o a provocar efectos en el receptor del mensaje, estamos frente a lo que se llama la función conativa, la que da orden, en la que categoriza, la que estudia, etc. Lacopso indicía otras, además, expresivas de contacto mentalitario. Los poetas ya sabían algo de todo esto. Para Baudelaire, por ejemplo, el poeta estaba enfermo de poesía y no podía más que hablar de esa enfermedad de su poesía. Para Romanis, el gran romántico hermano, la poesía es el ejemplo mismo de una lengua que habla fundamentalmente pesímica, lo que quedó claramente enunciado en uno de sus fragmentos más famosos, el monólogo. Las funciones de la lengua diferenciadas por Jacobson van siempre mezcladas en la práctica y en la realidad del uso lingüístico. Y es solo el énfasis en una de las modalidades lo que permite diferenciarlas o distinguirlas. Para Freud, investigador, como en general para el curso científico, lo referencial es siempre importante. Es interesante recordar el punto de inflexión en la obra escrita de Freud cuando se manifiesta una especie de vacilación, un cuestionamiento que él mismo se hace entre el lenguaje literario y el lenguaje científico. Ya la escucha de las histéricas lo había sensibilizado. Ellas mismas conferían mucha importancia al mensaje que transmitía. Se sentían aliviadas solo cuando la palabra podía ser dicha libremente y cuando era realmente recibida por quienes las escuchaban. En los estudios sobre la histeria de 1995, escrito por su maestro Joseph Freud, Freud se descubre él mismo escribiendo en determinado momento como un novelista. Le pretende transmitir en sus escritos lo que había descubierto en el encuentro con las histéricas. Ese es el referente importante de su publicación. La descripción del objeto psíquico, pero para poder lograr el objetivo debe prestar atención a su propio mensaje, a cómo lo construye, a cómo lo escribe. Es entonces en que cae en la cuenta que no puede escribir como el psiquiatra o como el neurólogo contemporáneo o lo que lo había precedido. Él acaba de abandonar la magia, por ejemplo, pseudocientífica, de tratar a las pacientes histéricas con electroterapia, como hacían en la época. Y después de haber intentado otro ensayo a través de la hipnosis, se ha convencido progresivamente que es en el campo de la palabra, en el escuchar y en el hablar, donde puede encontrar los métodos más seguros para comprender algo del sufrimiento psíquico y lograr, aunque sea en algo también modificado. Se instaura así el modelo de la cura de la palabra. Cuando intenta transmitir al lector lo que él ha comprendido del funcionamiento psíquico de las pacientes histéricas, se da cuenta de que debe proceder como lo hacen los escritores, especialmente los novelistas, y que sus historias clínicas, las de Freud, sus relatos de enfermedades psíquicas, se parecen mucho a novelas breves de los literatos de su historia. Para intentar ser verdadero, debe aprender primero las formas y los mecanismos de los procesos psíquicos de la historia. Para ello debe proceder como los novelistas y como sus colegas, no como sus colegas psiquiátricas o neurólogos. Es como si Freud descubriera sorprendido que existía en él mismo un escritor, un dichter, poeta en alemán, en sentido muy amplio, literato, puede decirse, un poeta en ese sentido que se despierta en él cuando pretende aproximarse a la complejidad del objeto psíquico y de los procesos dinámicos que ha descubierto detrás de los síntomas o en los síntomas mismos de los pacientes. El paso dado aquí por Freud tiene, a mi modo de ver, una doble importancia. Primeramente, reconoce sin ambajes que la literatura novelesca en sí misma posee una capacidad de comprensión y de descripción, que ella es también un modo de conocer y de aprender del funcionamiento psíquico. Y segundo, Freud no rechaza el modo de escribir literario, no deja de lado el discurso ficcional que algunos pueden considerar como poco serio y no científico. no disponible de él. En el libro de Freud no tiene ni idea de hablar de su verdad, no mencioné nada. No, 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 no. Él insiste en atribuir este cambio cualitativo de su escritura, que de científica se acerca mucho a la escritura literaria, no como una decisión personal, no como producto de una decisión personal, sino como que proviene, que es exigida por el objeto que él está estudiando, es decir, la vida psíquica de las tiernas. Es como si admitiera que existe entonces en la vida psíquica una manera de funcionar fenómenos imaginativos que son de algún modo ellos mismos noveléticos. Muchos años más tarde, Roland Basque, un gran investigador de la semiótica de los signos, tan singular y tan interesante, pero también un escritor de lengua francesa tan formidable, le dará razón. Él reconoce lo que denomina Basque lo novelesco de la vida psíquica. Lo novelesco no se confunde lógicamente con la novela, esta es una producción literaria de un libro, más o menos terminada, mientras que lo novelesco es casi una cualidad de psiquismo que Basque describe como una errática de la vida cotidiana, de su paciencia, de sus pasiones y de sus escenas. Este tema de lo novelesco tiene una gran importancia en parte, pero lo puedo desarrollar hoy, en toda su intervención. La imaginación activa y la percepción precisa del novelista y de la analista son capaces de aprenderla y de reconocerla. Más tardíamente, Freud insistió en esa extraña aproximación del discurso científico y del discurso ficcional, cuando por ejemplo llamó al ensayo sobre Leonardo da Vinci, una de las más hermosas obras de Freud, que todavía tiene un encanto, una intensidad tan grande, tanto desde el punto de vista psicoanalítico como desde el punto de vista general. Él la llamó novela psicoanalítica en 1910. Y una de sus últimas producciones, El hombre Moisés y la religión monteísta en 1939, casi final, la llama novela científica. Es decir, que la palabra novela sigue pegada a la reflexión. Y evidentemente no es sólo la palabra lo que está pegada, está todo lo que está detrás de la novela, de la actividad psíquica que produce la novela. Es decir, la actividad del escritor, y él es un pensador, pero la tiene siempre ahí como a mano, como tipo nígde, como palabra. Bueno, es decir, que no se priva nunca de asociar a la forma novela de la lectura literaria su propio pensamiento, su propio método de razonamiento que lo lleva a aproximarse de la cosa, de lo inconsciente, para transmitirle al lector la fuerza de protección. Reafirma así, de otro modo, entonces, la alianza creadora de literatura y psicoanalítica. El forger, el investigador de los cíticos, como él se designaba, puede coexistir y trabajar al lado de Pfister, del escritor, del poeta. Es quizás lo que explica la peregrinidad de la obra de Pfister y el placer intacto, intelectual y sensible que se preserva en muchas de sus mejores páginas. Este es un tema que me parece muy interesante y que parece que está en relación a uno de los planteos que hizo ayer Marcelo Viñal, cuando habló de estas alteraciones, de estas puntuaciones, de la subjetividad contemporánea, esta falta de limitaciones, de estos temblores que existen en las fronteras, en los coches. Acá comienza esta inquietud entre los géneros literarios, entre los discursos científicos y literarios. Freud la lleva a la vez. Después es retomada por otros, lógicamente, por Barthes, pero también por Foucault, por Lacan, sin duda. Pero acá está el inicio de una especie de ese temblor que acompaña todo este panorama de la modernidad, si queremos, o de todo este trastocamiento de la subjetividad y del sujeto. Porque es la remodación de los géneros, no sólo a nivel de los géneros feminismo, masculino, sino de los géneros literarios, pero tampoco solamente de los géneros literarios, sino también de la discursividad científica y de la discursividad literaria, ¿no es cierto? Es decir, hay como una especie de redistribución de las funciones discursivas, que empieza acá, en este momento, en Freud. Cuando el referente de Freud se vuelve el sueño, cuando escribe la interpretación del sueño, Freud da todavía otro paso que lo acerca del escritor. La mayoría de los sueños relatados en la obra le pertenecen, es él que los ha soñado, a pesar de que no los quita siempre. No puede interpretar, es decir, el científico que por lo general intenta mantenerse en la objetividad, alejando lo que podría venir de su vida personal o privada, debe aquí cambiar de cultura. No puede interpretar, es decir, analizar, comprender sus propios ciertos sueños y transmitir esa aprehensión nueva y revolucionaria del acontecimiento psíquico sin abrir su mundo interior, sin relacionarlo con una formación olímpica nocturna y darlo a conocer, por lo menos en parte, a sus lectores. Esto implica un cambio radical en la relación del sujeto que conoce y el que transmite el conocimiento, en la relación con el lenguaje mismo. De allí surge la extrañeza de esta obra, del libro, del psicoanálisis, como mayúscula, el libro fundador del psicoanálisis, que no puede compararse a nada de lo que se había escrito anteriormente por el psiquiatra o por el psicólogo sobre ese tema, que no pertenece absolutamente a ningún género, es inclasificable. Porque quizás su arquitectura misma o su composición se asemeja mucho a la estructura misma que está estudiando, es decir, la estructura olímpica. Freud, en las carnas, hablaba de este libro como el trambau, el trambu, es decir, el libro sueño, o el sueño libro, para hablar de esta obra. Y es quizás debido a ello una obra que revoluciona el saber científico sobre el funcionamiento psíquico, la base de la teoría del consciente freudiano y una nueva concepción del sujeto humano habitado por un extranjero que forja sus pesadillas nocturnas, pero también sus ensoñaciones diurnas. Freud, claro está, se reconoce como el autor de este libro, lo firma con su nombre. Sin embargo, en el prólogo a la segunda edición, creo que aparece cinco o seis años después de la primera, solo se han vendido unos 350 ejemplares de la primera edición. afirma lo siguiente, recién después de terminar de escribir, este es el libro, él cae en la cuenta de que quizás la significación más importante del libro es la de ser un fragmento de su autoanálisis, una reacción a la muerte de su padre. Pero se da cuenta de esta significación mayor, que dice la más importante, después que lo escribió, no antes. Como si alguien que no es el autor, otro, hubiese introducido en el libro una significación, un sentido que el autor ignoraba hasta el momento en que la descubra, releerlo, luego de haberlo terminado. La escritura puede entonces, produce significaciones que el autor del libro ignora mientras lo está construyendo. El escritor e investigador psicoanalista debe admitir, como el escritor de novelas, que su obra está cargada, habitada por producciones de sentidos que no son voluntarias, inconscientemente elaboradas, pero que surgen y se traman en el acto mismo de crimen. Otra confirmación entonces de la decisión que Freud escribe en el sujeto de la modernidad, lo inconsciente lo habita e impregna sus predicciones conscientes, algo trabaja inconscientemente, incluso cuando la indagación racional se orienta hacia el estudio de la existencia de esa zona inconsciente de la síntesis. Sobre poesía y verdad, que evidentemente hay que pasar por Goethe, fue el que escribió y que estableció por primera vez. Tentó establecer la primera relación de la malmulta, de una manera clara. Así se llamó su libro Autobiografía, Poesía y Verdad, Disturbre, Baja y Ciencias. El título completo del libro es De mi vida, poesía y verdad. No utiliza los términos memorias, autobiografías, sino es el acónico De mi vida, señalando así que es esta la sustancia misma de la escritura de Dios. La palabra distum no tiene equivalente exacto en las otras lenguas europeas. Algunas traducciones prefieren ficción, otras poesía. La primera opción, ficción, insiste sobre una de las franjas del espectro semántico de la palabra alemana que destaca la importancia de la fantasía o del fantasma cítico o de la imaginación. Poesía parece atender más, sobre todo, al hecho de la fabricación, de crear con palabras, un poco como Borges cuando habla del poeta como del hacedor, es decir, el que hace, fabrica poemas. En el creador literario y el fantasiar por la fantasía, Freud utiliza la palabra dista de una manera muy amplia. Es al mismo tiempo un gran escritor como Goethe, pero puede ser también un adolescente que va a buscar trabajo y que va en el camino, vive como una especie de sueño, en el que la siente que ha llegado a la casa, que ha conocido a su futuro empleador, a quien no conoce, que la hija se va a enamorar de él, de la hija se va a envolverse el novio y que después se va a transformar entonces en el heredero del mismo comerciante que lo va a crear. Esa es una de las, de los ejemplos que pone de la actividad, del fantaseo, ¿no? Entonces es, la sustancia es la misma que la que utiliza el gran numerista, lógicamente con otra estructura y con otra nada. Voy a saltear de alguna página porque me parece que va a estar. ¿Quién entendido? ¿Ve? 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 Quiero mostrar cómo hay relaciones muy importantes entre el pensamiento de Freud y el pensamiento poético de Wester? Doy solamente a un ejemplo. Por ejemplo, en la constitución del segundo dualismo funcional, que está íntimamente relacionada con lo demoníaco, con la figura de Petitófeles, Freud percibió en este personaje de Wester, la encarnación en una de sus concepciones más debatidas y complejas incluso hasta hoy, es decir, la función de muerte, que se contrapone a la función de vida sustentada por ellos. La existencia de dos tipos de funciones que se oponen en el seno de la vida psíquica surge como una teorización que se le impone por la omnipresencia de polemus, es decir, del conflicto, de la guerra, de la pelea psíquica inherente a los procesos psíquicos. Las pulsiones de vida sustentadas por ellos combaten sin cesar contra las otras las pulsiones de destrucción, que se expresan como agresión dirigida hacia el interior y también hacia el propio sujeto de la diferente forma de los procesos psíquicos. Pero lo más escandaloso y paradojal de la pulsión de guardia es que esta pulsión pulsa como de adentro mismo de la pulsión, en el interior de ella misma, pero de manera silenciosa, como una fuerza que tiende a extinguir el impulso cristal y a reducir lo viviente al estado inorgánico. Algunos desarrollos de la filosofía contemporánea han descubierto que lo que se llama ahora apostosis es un poco esto, es decir, que hay verdaderamente tendencias de las células ahí hacia la muerte. Se habla de que hay una especie de muerte programada por las células. Es decir, escribió sobre este tema un libro pulmito, Jan Freud, a Meissen, la estructura de los bienes, el suicidio central por la muerte creadora. Es decir que a veces hay como contacto, como así, puede ser una noción metapsicológica de Freud, esta pulsión silenciosa que está dentro de la pulsión vínula, y que lleva hacia el medio orgánico, hacia el mundo, hacia el silencioso. Y esta otra cosa que viene ahora como apoptosis, que así lo llaman los niños. A nivel histórico y social, evidentemente, la pulsión de muerte, ¿quién podría hacer más publicidad por ella que ese estado inabortable de guerra y destrucción que asoló a la humanidad? Evidentemente, como uno de los factores, eso va a aplicar todo, porque es por este factor funcional de la muerte, no de los muertos. La sed de destruir, la repetición sin fin, de asesinatos, de masas, de actividades féricas, de realizadas y de la vida. Esto no parece atenuarse justamente con el progreso de las tendencias que preservan y salvaguardan la vida enana y de su entorno. Porque las fuerzas de destrucción las utilizan estos progresos inmediatamente para su provecho. Y así estamos contemplando este momento de la especie humana de que ya no se sabe si se puede, no se puede proteger el propio entorno natural de la especie que parece avanzar hacia su propio agotamiento. Freud entrevé en la figura de Cristófeles la plasmación del principio del mal, de la destrucción, aquello que tiende a la desaparición de los viviendos. El personaje demoníaco afirma que todo lo que hiciste es digno de ser destruido. Agrega que lo malo es su propio entorno. Esta dualidad funcional, la pareja de opuestos, Fausto, el hombre que busca y que construye, y los Cristófeles, el representante del mal que destruye e impulsa hacia la muerte, es también necesaria para la teoría freudiana que ve en el conflicto el motor de los vivientes que no escapa nunca a la posibilidad de su propia alimilación. Esta visión guioteana que Freud hace suya es trágica, aunque no es disciplina, afirma la necesidad del conflicto, del combate, pero no acepta la claudicación del ansia pausa, digamos, de proseguir en la unidad. El desafío, el pacto de Fausto, acepta. Que Fausto acepta consistía, al fin de cuentas, en lo siguiente. Solo si Fausto abandonaba su trágica lucha, si él no renunciaba al impulso del alemán Estréle, que lo alimenta a proseguirla, aun cuando se equivoque, solo en ese momento Mefitófeles podrá hacer de él su siervo y arrastrarlo a la vida. Solo si Fausto declina y abandona ese trágico de lucha de fuerzas trágicas que impulsas en adelante. La verdad psíquica de Fausto reside en la primacía que él otorga al amor, a la actividad que construye y que hace vínculos y que entiende puentes e intenta hacer retroceder el mar para liberar la tierra y proteger lo humano. El ejemplo del secamiento del Sudasi, el mar del sur de los Países Bajos. Quisiera señalar otro tipo de descursamiento del psicoanálisis y de la literatura, todavía quedando un poco en la... en que... En ocasiones el sustituimiento de lo poético en el texto de Freud es de lo hipnoso, se condensa en la simple vocación de un verso que viene a resonar en el eco de los desarrollos racionales del pensador. Freud, un investigador moderno que trata de desimbrar el enemigo de los mitos, también es un creador de mitos. Lo reconoce como tal. Así, en Totten y Tabú construye una de sus verdades más complejas, guías, pero que deviene un elemento central del edificio teórico, el asesinato del padre primitivo por la honda salvaje de los hermanos que ya había imaginado tarde. Este crimen colectivo, seguido del despedazamiento del cuerpo del padre, dueño y señor de todas las mujeres de la trinidad originaria y su incorporación oral por los hijos, es, según Freud, el principio, el comienzo del vínculo social, de la prohibición del insecto, de la exogamia, lo que permite la existencia misma del humano y de la cultura. Freud, consciente de carácter gozado, inesperado, casi escandaloso de esta afirmación, la llama hipótesis fantástica o fantasmática, o también mito científico. Es una hipótesis porque ha sido construida racionalmente porque pretende explicar a través de argumentos, responde además a una serie de interrogantes que surgen de hechos establecidos por los etnólogos del tiempo y se transforman en un elemento necesario para la compresión teórica de algunos hechos clínicos descubiertos en la práctica analista. Es fantástica porque su concepción necesita del despide creativo de la imaginación porque no puede ser confirmada por la experiencia del mismo modo el luto porque es un cuento de los comienzos un relato de los orígenes de lo incognosible de lo que no se puede narrar pero es científico por ser el resultado de un proceso de pensamiento racional como utilizado por la ciencia y por la mayoría de las transacciones que los hombres tenemos con la realidad. La construcción freudiana que tiende a atrapar una realidad retórica retitiva se fue haciendo a través del desarrollo del libro condensando en ella desiversas concordancias el subtítulo del ensayo es algunas concordancias entre la vida cítica de los salvajes y la de los neuróticos y que estableció entre diferentes interrumpitores antropólogos viajeros y monografías científicas pero lo que él hace resonar al final de la obra en su última línea de la obra de Freud es la voz del poeta de la revolución en el comienzo era el acto el acto originario del partigilio del padre y del esposo es así en su violencia fundadora el que determina la prohibición del incesto la instauración de la ley y el comienzo de la vida es el doctor Fausto el que pronuncia el verso está en el gabinete de estudio acompañado por un perro negro que acaba de encontrar por la calle y va a centrar en su estudio Fausto debe intentar desea intentamente una revelación el término alemán elegido es Offenbar que significa a la vez revelación y apocalipsis quiere que esta revelación apacigua su ser de conocimiento y que le dé el secreto de la creación intenta entonces traducir el evangelio de Juan del griego al alemán a destacar que la revelación para que se haga para que se produzca debe pasar por un acto de traducción se detiene en el primer verso que el griego dice de la que era el logos y es la traducción de este segundo vocablo el logos que lo detiene intenta diferentes términos para decirlo en alemán verbo pensamiento fuerza a encontrar acto que lo satisfaza el comienzo era el acto y el acto esta es la última frase la última de las concordancias anunciadas en el escrituro del pensayo que hace resonar juntas en un vertiginoso instante con el que termina el libro la voz del poeta con la voz del pensador lo poético surge aquí como una reafirmación de la hipótesis prohidiana y la concordancia parece ser parece renovar el diálogo ancestral las luces siempre recomenzadas de la poesía con el pensamiento el poeta y el pensador coinciden en sostener que la revelación que busca el hombre bajo y sus ancestros objetivos surge de un acto la creación del humano es entonces un producto de la acción humana en el principio entendido cualquiera hay acto una acción del grupo humano y no una creación divina ex digno en torno a la acción de muerte Freud continúa su diálogo con los poetas con el pedo que por ejemplo y que había de alguna manera adivinado o había propuesto la misma dualidad en la que encuentra Freud pero voy a plantear algunas cosas porque si no voy a tener un poco de la realidad en ese texto sobre el amor y la licordia que Freud comenta él habla hacia el final de su comentario de la expresión un núcleo de verdad resistencia y un núcleo de verdad es una palabra por lo contrario es una expresión de verdad entonces él lo presenta así se pregunta si bajo una nueva vestidura el núcleo de verdad de la doctrina del pedo que podrá aparecer o mostrarse en el futuro es decir como si su propia teoría de Freud hubiera retomado ese núcleo de verdad que estaba en la vestidura en el poema del pedo que él le hubiera resuverado y le hubiera puesto una otra vestidura que su propio pensamiento Freud más adelante en otro artículo del mismo año construcción de cinco análisis el vuelo es un artículo corto pero que ha sido estudiado o trabajado y donde se ha escrito se enteran de demás vuelve sobre este problema del núcleo que él dice encontrar al mismo tiempo en los delirios esta es una traducción muy en aquella época de los años 1930 renovadora de la construcción de la psicopatología del delirio y sostiene que el toro delirio es decir la manifestación más longa de la psicopatología contiene un núcle de verdad es decir que hay en el delirio el fragmento de la verdad histórica vida por el paciente que se expresa a través de esa vestidura digamos que es el delirio y que de allí deriva la la convicción del dictamen ese núcleo de verdad impone al paciente una conclusión esto para mí algo de esto que yo cuento de estas persecuciones que les estoy contando a través de mis enunciaciones algo de esto de estas amenazas de pasado sociáticas y de esto nadie me va a acordar de los datos de la ciudad bueno voy a pasar entonces ahora porque además yo me estoy pensando de leer creo que debo leer al final con el salto de las cosas bajo y quiero leerles algunas cosas que he escrito sobre lo que me influyó mucho este artículo lo había leído pero lo releguía reparando este trabajo que es la noción de los momentos de verdad de la literatura de Roland Barthes hacia el final de su brillante y arricchizadora tarea de semiólogo Barthes conoció algo así como una conversión a la literatura como se decía conversión a la religión como una conversión a la literatura como si el fino autor de los análisis lingüísticos y estructuralistas hubiese reconocido hacia el final de su obra que la fuerza la energía la verdad de la literatura no había sido atrapada por las subides redes de la escenología y de la lingüística contemporáneas no renagó lógicamente del trabajo realizado lo dejó de entrar y avanzó creando otro horizonte avanzaba hacia una nueva arquitectura a una renovación de sus proyectos la meta que se había propuesto era la novena escribir una novela pero no alcanzó a lo grande sin embargo en los cursos del colegio de Francia desarrolló en varios de ellos el tema de la preparación de la novela acá también se da esa oscilación permanente entre el discurso de la ciencia de la lingüística de la psicología y del discurso de la literatura en esta etapa de la obra de Bach y en este mismo periodo describe quizás lo que muchos consideran también como su obra más bella La Chambre de Clare de 1980 escrito fundamentalmente en memoria de su madre un fallecido poco tiempo antes de su tratado sobre la fotografía de los núcleos de verdad si ustedes quieren que es una foto de la madre que se cuesta porque era muy pobre yace ahora el cuerpo de Bach que está enterrado de su madre en la localidad de Cux país bajo francés muy cerca de la lluvia había sido como a Levi-Strauss Sartre la cansa un segundo agitador de su lugar de su etropejo y las mitologías desfundaban la sociedad francesa contemporánea y mostraba detrás de la prevenida modernidad a veces sido inamovible de alguno de sus mitos materiales Barthes Barthes siente que llegó él lo dice así en el meso del camín de nuestra vita que no es un momento cronológico de la vida sino que es aquel que marca un inicio un nuevo mundo el llamado de un nuevo sentido una vita nova y para el escritor una nueva vida coincide muchas veces con un duelo cruel único y como indeterminado irreducible estoy citando a Barthes cuando se descubre que la muerte es real y no solamente temida él previene anuncia deseo ahora hablar de mí es lo íntimo lo que quiere hablar en mí hacer escuchar su grito ante la generalidad ante la ciencia vuelve entonces sobre el poder de la literatura y retoma los efectos de lectura que han producido en él algunos grandes textos señala como ejemplos fundamentalmente dos la muerte del viejo príncipe Volkowski en Guerra y Paz y la muerte de la abuela en A la búsqueda del tiempo y es allí donde aparece la expresión momentos de verdad de la literatura de las reiteradas lecturas de estas dos escenas Barthes ha aprendido dos cosas que él las decidía como momentos de verdad y ser de pronto la literatura prosigue cuanto que de ella se trata coincide absolutamente con un desgarramiento emotivo con un grito en el lector el lector conmovido siente hasta en su propio cuerpo la separación dolorosa del ser amado pero debe además confrontarse con una especie de trascendencia que puede formularse con esta pregunta dice Barthes ¿qué Lucifer ha creado al mismo tiempo el amor y la muerte? el momento de verdad de la literatura es así reconocimiento de patos como padecimiento íntimo como afición incluso corporal como conmoción intensa del lector turbulencia que conlleva sufrimiento pero a veces también el inicio de un escenario social este momento provoca algo que lo sobrepasa que va más allá de ese momento de verdad y es eso lo que él llama lo trascendente un significado que no se agota en lo subjetivo del lector en lo particular de ese acontecimiento es conmovedor al menos para mí escuchar a Baste que es el texto de una lección de sus cursos en el colegio de Francia reconocer que la ciencia literaria que él mismo había contribuido tanto en edificar tiene mucha dificultad en reconocer a Paco como fuerza de lectura Nietzsche podría ayudarlo ante él si se acepta no situar la esencia del libro en su estructura sino reconocer que la obra emociona vive germina a través de una especie de estremecimiento agónico que no deja en pie más que algunos momentos verdaderas ciencias son los momentos de verdad la lectura la lectura siguiente seguiría esta lectura de Cristo la de los momentos de verdad Bartos lo llama también puntos de plusvalía del relato yo diría con Juan Gelman que son momentos poéticos de más vida como decía la literatura parece entonces retomar la tradición de una búsqueda de una vita nova de una vida nueva de una escritura cómoda hace volver hacer volver a la vida lo que parece a punto de agonizar en el mundo interior de su gente pero también vita nova en el proceso del dueto que intenta resucitar los muertos sobre todo los muertos amados resucitar hacer levantar como a Lázaro hacer presente el espectro de la madre de la de la madre muerta en la Samba del Cerno recientemente entre nosotros ha aparecido un hermoso libro de mi querido amigo Daniel Cis dedicado a parte Capacitínro creo que se llama Capacitínro la violencia y la piedad y retoma en ese libro esta forma de resurrección esta forma resurrecional de la literatura y logra en su escritura hacer revivir hacer presente en el mundo de los muertos y queridos de su santo ser natal. Voy a terminar diciendo algunas palabras, ¿puedo? Sobre el fronto de los lectores, que es un libro que tuve el gran placer y el gran honor de escribir con G. V. Fortaleza, que apareció en 2012 en Francia, que ha sido traducido al francés, al español, pero en 2014, en Nueva Visión, por ese problema de fraternidad cultural, franco y cultural a Argentina. El libro es inconcebible, incontrable, conteguero. Así que si no quieren ir a buscar, tienen que encontrar nuestro amado Charles, que lo sube y nos espada, que sabemos bien que nos espada, más que nos espada. Este libro intentamos con Potaleza hacerlo, observar de cerca lo mayor, primeramente hacer notar la importancia extraordinaria, porque yo siempre tuve la impresión de que no se había destacado los libros de los libros de los libros. La enorme presencia de los literarios en Freud. Es increíble la cantidad de veces en que aparece la obra literaria, ya sea como un referente, ya sea como Zika, pero también como procedimientos literarios que usa el propio Freud para poder expresar su pensamiento. Nos pareció importante destacar entonces, primeramente, eso, y además preguntarse de qué manera Freud se apropia de lo literario y lo incorpora el libro. Convocamos a los grandes autores más citados por Freud, compañeros de viaje, y describimos de la manera más cercana posible el vínculo particular establecido con cada uno de ellos. El Freud con los escritores y no el Freud y los escritores. ¿Cómo? Quiere decir, quiere dar cuenta de esa aproximación de una relación más íntima, de admiración, pero también de envidia que Freud mantenía con los escritores, así como explorar la especie de convivencia o de complicidad que el escritor y el psicoanalista pueden tener cuando participan juntos en el campo de arte. Fontanis fue uno de los analistas franceses que reivindicó con mayor fuerza la utilización del término infans, usado por Freud muchas veces, hasta en los debates actuales ha sido sustituido muy frecuentemente por bebé. Hay una gran diferencia entre el infans y el bebé. El bebé es una descripción de una etapa de la evolución concreta del niño, natural del niño, del cuerpo del niño, del bebé, de su recién nacido. El infans, por el contrario, designa una suerte de memoria de antes del hablar, pero que prosigue y acompaña el desarrollo de la ciencia. Se constituye con trazas de experiencias originarias de la ciencia. Cuando estaba todavía esta confundida con lo sensorial, con la percepción, con las funciones intelectuales, estaba la infestación. La época de extrema dependencia, de precariedad, donde la supermiguencia estaba asegurada por la figura que Freud llama el never bench, que proporciona auxilio, cuidado, que anticipa y adivina los deseos y las necesidades del sistema. Este conoce a la vez las grandes angustias de alquilamiento, de desaparición, y las grandes satisfacciones vitales, las experiencias alucinatorias del deseo, el prototipo de estas últimas, el festeo, que alucina el ser y lo amenaza a la vez de extinción. El infas es así, esa zona oscura, la sombra de un modo de existencia de la vida psíquica inconsciente, inseparable de la vida de vigilia y cotidiana. En la transferencia aparece, en la transferencia analítica, aparece como un infantil que tampoco puede ser confundido con la infancia, ni con los recuerdos que el adulto construye sobre la infancia. Lo infantil se manifiesta en la transferencia como el despertar de restos de memorias del cible, que se expresa fundamentalmente como un actuar inconsciente por la vivencia en la sesión de la sexualidad infantil y consciente. Lo infantil no es observable, puede ser sensorialmente perceptible y ser adivinado por el analista en la experiencia. Hacia la experiencia psíquica del infas, del infantil, parecen converger psicoanálisis y literatura. Contalí intentó reunir estas dos tendencias cuando inscribió al final de El amor de los comienzos, que ya es uno de sus libros más hermosos, en 1986, y escribió al final, después del punto final, en una lengua antigua, en latín, estas palabras, infans scriptor, es decir, es el infans que escribió el libro. Y hacía eco a un libro de Guarerí que se llamaba Ego Escritor, el yo escribió el libro de la experiencia. El actor se reconoce así, no ya el actor, contalí, pero también podríamos decir el poeta, el general, no se reconoce así, no ya en el Ego Escritor, sino en el infans escrito. El mundo, lo viviente, cuando entra o cae en el lenguaje y comienza a dejarse hablar por la lengua. Por poco que yo sea en la lengua, yo, no la persona del otro, invariablemente soy en la lengua el mundo, dice André Dubouchet, en el comportamiento minuet o el arrebato del mundo. El poeta reaviva el parísmo primitivo, sin palabras, que ha caído para siempre en el lenguaje. Es un clandestino, una patria, que no podrá nunca volver a la vida anterior, podemos volver, inmensa, intensa, sin palabras, sensorial y sensual. Se siente arrastrado por el flujo incesante de la lengua, se golpea contra los vocablos para hacer resonar la música silenciosa de la palabra poética. Tratino por el flujo incesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!